Este es el video, exacto Y recuerda que todo el mundo se ve Exacto, no estoy miedo No estoy miedo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué diablos es el video? Hola mis vecinos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo más información Sobre Spider-Man No Way Home Y el estreno de Venom Let It Be Carnage Pues han salido más detalles de estas películas Sobre el tráiler Y sus fechas de estreno Existe la posibilidad de que las películas Se retracen para 2022 Y algunos detalles del tráiler De Spider-Man No Way Home Así que, sin nada más que decir Comencemos con el video Iniciemos con Venom Let It Be Carnage Como sabemos esta película En un principio Se estrenaría en septiembre Pero al parecer las cosas han cambiado Y Sony la habría retrasado Al 15 de octubre No es un retraso tan grande Pero de cierta manera Es preocupante De que posteriormente Sony Decida retrasarla Más tiempo Yo creo que Sony Está esperando Ver qué tan bien le va La película de Shang-Chi Pues películas como Black Widow El Escuadrón Suicida No les fue muy bien en taquilla Quieren ver qué tal resulta Esta nueva película de Marvel Studios Y ver si es conveniente Estrenar la película en octubre Pues existe la posibilidad De que Venom Let It Be Carnage Se retrase a enero de 2022 Por lo tanto De suceder esto Ya sabemos qué le va a pasar A Spider-Man No Way Home Pues seguramente Sony también la retrase Aunque de momento La fecha de Spider-Man No Way Home Aún sigue intacta Y aún se sabe Que se estrenará En diciembre Así que Venom Let It Be Carnage Se estrena ahora El 15 de octubre De 2021 Y Spider-Man No Way Home Mantiene su fecha de estreno Actual Ya veremos qué pasa Cuanto más nos acerquemos Al estreno Y como ya dije en el pasado Seguramente En la CinemaCon Den algún tipo de comunicado Sobre los estrenos De estas películas Así que déjame en los comentarios Qué opinas de esto De que Venom 2 Ha sido retrasada Y que posiblemente La retrasen Para enero de 2022 Déjame lo que piensas En los comentarios Pasando a noticias Un poco mejores Se ha revelado Que el trailer De Spider-Man No Way Home En India Ya habría sido doblado Para la promoción De la película Por lo tanto Esto quiere decir Que ya en diferentes lugares Este trailer Habría sido doblado Para posteriormente Liberarlo De manera oficial Y en diferentes países Para que el trailer De Spider-Man No Way Home Sea un evento Global Por lo tanto Algunos Han hecho el cálculo De que si el trailer Ya fue doblado En diferentes lugares Aproximadamente En dos semanas Sería estrenado El trailer Por lo que se dice En el evento De la CinemaCon Se presentará El trailer Pero a puertas cerradas Así que seguramente Después del evento Algunas personas Den descripciones Del trailer O alguno Lo termine grabando Y filtrando De esta manera Sony Al ver que el trailer Se filtró Lo publique De manera oficial Pero en teoría El trailer Será mostrado En la CinemaCon Y días después Lo publicarían En redes sociales Así que Estamos a casi nada De que el trailer De Spider-Man No Way Home Sea estrenado Y esperemos Que en el trailer Al final de este Se nos revele Si seguirá manteniendo Su fecha de estreno Para diciembre Así que Déjame en los comentarios Que opinas de esto De que el trailer De Spider-Man No Way Home Ya fue doblado En India Y en otros países Y que estamos a nada De ver este avance Déjame lo que piensas En los comentarios Además Una cadena de cine Ha mencionado Que JK Simons Se encuentra En el reparto De Venom Let The Big Carnage Por lo tanto JJ Jameson Aparecería En Venom 2 Como ya hemos visto En los trailers El Daily Bugle Tendrá presencia En la película Por lo tanto Un cameo De este personaje No sería raro Déjame lo que piensas En los comentarios Así que Dale like Comenta Suscríbete Si eres nuevo En el canal Y sígueme En mis redes sociales Yo me despido Y te digo Hasta el próximo Vídeo Vídeo ¡Suscríbete! Vídeo